¡Suscríbete! Ahí están los toppings Los toppings eran un programa que daban como al mediodía Los toppings Puede contar que le haya impactado ¡Cuente, cuente! Bueno, 6-4-7-5-6-7 Lo peor serán las voces, las imitaciones ¿7-5-6-7? ¿Eso son los resultados de la partida con Berazategui? No, nadie Es el teléfono de una flaca que conocí en Francia ¡Mira el humor! ¡Mira el humor de los toppings! Año 94, cuando Omega era Megavision ¡Claro! Mira, está Pinochet A ver, ¿cómo habla Pinochet? A ver, ¿cómo habla Pinochet? Me siento entre mal, pésimo y me estoy deprimiendo Pucha, que es poco avispado usted, capitana Para algo le puse su propia línea 800 Una llamada gratis con su ministro regalón Mi ministro Pérez Lloma, Pérecito Y se le quitan los problemas, púsela Oye, ¿cómo serían los toppings con el humor de hoy? Con otros libreros, otros guiones, otros personajes Un humor más punzante, quizás más Igual está la dinámica está en los medios palos ahí Pero como en humor Es fantasía Pero imagínate ahora los toppings con Kramer haciendo las voces ¡Hala wea, bro! Sí, sería bueno Profesional Era como una especie de Muppet Pero más político Pero no me acuerdo cómo era el humor Si es que realmente era transgresor para la época O era algo muy ingenuo No me acuerdo, tendría que ver un capítulo completo Es que ahora escuchando la talla Igual le estaba tirando una talla buena Es como decir, es como por ejemplo Si fueran los mismos abogados Que no sé qué Igual es punzante Estarían buenos los toppings Que vuelvan los toppings Que vuelvan los toppings Volvió rojo Volvió CQC ¿Cómo no van a volver los toppings? 54 mil pesos cuesta la entrada para ver al Team Mecano de vuelta ¿Cómo? Tal cual ¿Eso vale? Sí Pero ya, pero esa es la entrada más cara, me imagino No Esa es la entrada Eso es lo que vale para ver al No sé, en realidad Estoy inventando Pero no estoy inventando el precio Pero 54 lucas vale la entrada para ver al Team Mecano Y viene con Meet & Greet O sea que tú puedes conocer a Injo Pero la raja igual pagar 54 lucas por ver a gente en su ocaso La raja Injo Injo ¿No se inventan más? ¿Más vieja la persona más caro? Ajá Porque ver al Team Mecano en una discoteca Antes podía costar 10 lucas 5 lucas Claro, pues los tiempos que hacían eventos y todo eso No, pero yo creo que deben haber entradas más baratas Yo no voy a pagar 54 lucas Con el Meet & Greet Van a perdonar Pero 54 lucas por ver a Maluco No, güey La otra vez vio a Maluco en el casino En el café con leche Pero ver a Ruth Gamarra Por sus 34 lucas Ah, Monty Monty todavía está No sé si Monty va en realidad Pero igual hay gente que uno se encuentra en la calle también Sí, pues ¿Cómo uno va a pagar por un Meet & Greet? Porque van a estar haciendo el show de Mecano La gomita Todo eso No sé Espera, yo veía Mecano Ni me divertía con Mecano Y esperaba a Mecano también Así que no voy a hacer el Ay, ¿cómo podían ver ese asunto? No, lo veía Pero de ahí a ir a un show ¿Sabes qué show? ¿Y quién dirige este show, señor? Mi madre no No, parece que Alex Hernández No sé, en realidad Te imagino Ahí ya Triste Alex Hernández animando a Mecano Pero no en la discoteca No, pero espérate ¿Y esto en un casino? ¿En un teatro? ¿Es en una plaza? No lo sé, yo creo que en un casino Porque para costar, para cobrar esa plata Debe ser por el costo del arriendo O quizá un montichelo No lo creo Bueno, pero está bien Si hay gente que es feliz Viendo este tipo de espectáculos Germán Carmen Ya costaba 40 lucas La entrada para ver Pueden pagarlo Y les trae bonitos recuerdos Les trae No sé Gente que les trae Ganas de vivir De bailar las coreografías Bacaron Excelente Así que nuestros saludos Al team Mecano Para que le vaya bien Sí Un poco Aunque insito en que No sé cuál será el contenido Si ya tenía poco contenido Hace 10 años atrás Bailar ¿Qué iba a tener ahora? Los piquitos Hacer llorar a alguien Porque peleó con el otro pololo Habría la alcaldesa de Maipú de Casera Con el Ronnie Gans La invitada a Rafa La tibarriga no está No, no creo que esté No, o sea, alcaldesa Pero estaría bueno, sí Sí, me acuerdo El alcalde Ya, oye No vamos a hablar de eso Pero a la vueltecita Vamos a instalar El tema de conversación Que tenemos hoy en el programa También, sí Pero también Podríamos hablar de eso También, hablemos de eso Los recuerdos ¿Qué te gustaría que volvieras? A mí me gustaría Que volvieran los topis Ahora que lo estoy viendo ¿Y qué será De esas marionetas De los topis? ¿Dónde estarán? Voy a conseguirme una Claro, debe estar En bodega de Mega Ya, partimos Pongámonos serios De Palterramas Ilia Ilia Curiaki Sante Palterramas Pongámonos serios Estamos de vuelta En Pongámonos serios 6 de la tarde Con 16 minutos Amigo, yo te quiero hacer Una pregunta Chucha, no Es Sí, amigo Escucho atentamente Dígame Ponte en la audífona ¿Qué pasa? Cuénteme Ah, que tengo La alarma ¿O no? Me estás llamando Un top No me llamen Oye, ¿sabés qué? Lo que pasa Es que tú ¿Te acuerdas que Te quiero preguntar Por Pregunta Poco hombre Tú estás más metido En el tema De los medios de comunicación Y eres más millennial Para tus cosas Yo no Entonces Por ejemplo El otro día Yo hice una foto De mi plantita De marihuana Que tenía Le puse una naranja Con un palito A firma por atrás Entonces se ve como Que la naranja Está efectivamente Ah, muy buena foto Muy buena foto Sí, y decía Esperando las visitas Esperando las visitas Haciendo una crítica A través de la foto ¿Te acuerdas? Al gobierno Básicamente Para variar ¿Ya? Esa foto se viralizó heavy ¿En serio? Entonces está En páginas de Facebook Están cuentas de Instagram Estas del hueveo Del chileno hueveo De puro huevo De aquí huevo Sí, sí Todas esas páginas de memes Claro Entonces hacen memes Con la foto Entonces la gente La sube a sus cuentas A sus cuentas de Instagram A sus cuentas de Facebook Y yo digo Puta, me da rabia ¿Por qué? Porque no dicen De dónde sacaron la foto Porque es distinto de decir Querías algún crédito ¿Ah? Querías algún crédito Hay un tag Es distinto Hace pasar la foto Como que uno es de uno O un chiste tuyo Por ejemplo Claro Claro, sí De repente hay chistes míos Que andan dando vueltas Que yo les escribí En algún momento Y parece ser Que no tienen dueño Como que están ahí dando vueltas Claro, entonces por ejemplo Si yo escuchara ese chiste De algún otro humorista Yo no estoy esperando Que el humorista diga Oye, voy a contar algún chiste De Ledo Carro No, po Que cuente el chiste Y después diga Bueno, ese chiste es de Carro Después del efecto ¿Qué opinas tú? ¿Está bien que me enoje? Está bien que te enoje Pero no creo que tenga mucho que hacer Es así Internet se comporta así Los memes se van compartiendo Las fotos se van compartiendo Y el autor se va perdiendo Pero mi pregunta es No tiene forma Mi pregunta es Lo correcto sería Como mencionar al autor Ya sea del chiste De la canción De la foto Claro, por lo general Las páginas de memes igual Por ejemplo Cuando yo subí el video En la montaña rusa Que no sé si lo viste Sí Me escribieron varias páginas de memes Y a ella también Pidiéndole permiso Para publicar el video O sea, le escribían Puedo publicar este video Y poner un tag O puedo publicar este video Y ponerte un tag a ti Ah, es que tú eres el más conocido Puede ser Puede ser O quizá me escribieron Páginas de memes Que tienen esa Allá solo editaron Mi cuenta Y todos mis comentarios Y pusieron la foto Y yo me enojé Claro Bueno, suele ocurrir, amigo No tienes mucho que hacer Se comparte Y hay gente que roba la foto Y la hacen pasar Como si fuera de uno Entonces, no estoy equivocado No, no estoy poniendo color No estoy exagerando Ah, ya O sea, yo estoy de acuerdo Creo que Tú estás de acuerdo Ya, perfecto Creo que hay que citar A los autores Y todo eso Perfecto Ya, eso quería ser Voy a sacar una foto O por lo menos linkear Por último, un tag Para que igual te lleguen seguidores O un reposteo Un repost también ¿O no? Bueno, y finalmente se hizo Se hizo como Para cagar En la foto Andan en todas partes Le está llegando a todo el mundo Los canales de empresas Los whatsapps de todo Buena, buena Así que, para el otro Voy a sacar una foto Del mismo lugar En vez de la naranja Un dildo negro que tengo O sea, no es mío Señor, ¿dónde tiene ese dildo? Señor, lo tiene puesto En este momento Voy a sacar una foto Ya, eso quería saber, amigo Entonces, ya muy bien Oye, a todo esto Ya que estamos en aclaraciones De redes sociales Yo hice un personaje En redes sociales Que se llama Tío Nibaldo En mi historia No tiene nada que ver Con la tragedia Que ocurrió Hace un par de días Nada que ver Ese personaje Lo inventé hace tiempo Yo hace tiempo Haciendo videos con eso Y en honor A un tío que efectivamente Existe Que se llama Nibaldo Carrasco Y que está casado Con mi tía Mari Y es una persona Tal cual yo describo En los videos Pues no tiene nada que ver No me estoy burlando Del señor Nibaldo Que fue asesinado Y mutilado Profesor, claro Nada que ver Porque hay gente Que me escribe Así como preocupada Pero cómo te estás Burlando de esto Y tonto No me estoy burlando Me siento un personaje anterior Es una desafortunada Coincidencia de nombres Claro Yo escogí ese nombre Yo te juro Que escogí ese nombre Tío Nibaldo Porque pensé que Nadie podía llamarse De esa manera O sea, nadie más Aparte de mi tío Y justamente sale Un profesor asesinado De manera muy trágica Se llama así Sí, lamentable Pero amigo No es nada que ver Y tu asesor comunicacional En Melmac ¿O no? Asesor comunicacional En pasta No cachando nada O sea Bueno En fin 6 de la tarde con 21 minutos Pasando a otros temas A ver Después de los salieris Así es Se nos fue agosto Se nos fue agosto Señores y señores En realidad Que ya todavía Todavía pueden morir Algunos viejitos No, ¿cuánto queda? O sea, no No estoy deseando Que eso pase No, yo creo que muera una Pero no pasa nada Oh, ¿verdad? Comienza la cuenta regresiva Señores y señores Te quedan Cinco Cuatro horas No, ¿cuánto es? Porque te hago tú Sí que te vas Te quedan cinco horas y media Oye Uno y treinta y ocho minutos Puta, ¿pero cómo no? Va a ser posible Bueno ¿Cuántos abuelos te quedan a ti? Me quedan dos Abuelas ¿Cuántos te quedan? Me quedan dos abuelas Dos abuelas Dos abuelas ¿Tienes contacto con ellos? Me abuela Con uno tengo mucho contacto Con la otra no tanto ¿Contacto físico? No puedo ir a comentar No, no Pero te pregunto contacto físico Te abrazo Porque hay un edad Que uno ya también Deja de abrazar a los abuelos Sí, pues no El abrazo Dejamos deernos besos en la boca Sí Del año pasado Oye, eso es verdad Hay abuelos que se saludan De besos en la boca Por lengua Eh, a sus nietos ¿Hasta qué edad Es bueno hacer eso? Yo terminé ¿Hasta qué edad de la... Ajá Mira, yo la última vez Que atraqué O sea Que me saludé así Yo la última vez Que jugué a la botella Con mi abuela No La última vez Que jugamos los dados eróticos ¿Fuérate? ¿Has cachado esos dados? Sí Son buenos Voy a traer yo Para cagar un carrete Acá en la radio Otra vez usé esos daditos Ya Lo usé solo No Lo usé Pero son esos dados Composiciones, ¿o no? Sí Hay unos que dicen Chupón Terilla ¿Qué ropa te tienen que sacar? Claro Sí Yo recuerdo No, pero sin broma Que en una oportunidad No tenía Queríamos jugar Monopoly Con mi hermano En las vacaciones Y no teníamos dados Se perdieron los dados Y estaban estos dados disponibles Y tuvimos que jugar Monopoly Con esos dados Entonces Teníamos que obviar Las cosas que salían Y Y salían posiciones Y cosas Que estaban jugando Monopoly Y en familia O sea, no podía ser más incómodo Lalo ¿Qué estás haciendo? Pelé en la cara de tu hermano La posición del dado ¿Así son? Seis Mamá Sostén Mamá Sostén El dado lo dice Ay, ay Ya Hablemos de agosto entonces Con lo que queda Pasaron agosto De los abuelos También de los ancianos Hablemos de los abuelos ¿Cómo andan con la relación Con su abuelo? ¿Sabe que por ahí de ahí Que Muchas veces uno A cierta edad Cuando los abuelos Cumplan cierta edad Uno se aleja de los abuelos Ya deja de llamarlos Deja de De preguntar ¿Cómo están? Que triste Que lamentablemente Algo me está pasando a mí Y eso es una Es un Mecanismo de defensa Del cuerpo humano Mecanismo de defensa psicológico ¿Porque sea morir? Pues claro Porque tú asumes Que a esa persona Le queda muy poco tiempo de vida O Cuando ya los empiezas a ver mal Y uno se empieza A alejar Es rarísimo Si hay algún psicólogo Algún psiquiatra Que nos pueda explicar Mejor el fenómeno Sería ideal Porque yo Leí Pero después ya me Me puse a hacer otras cosas No me puse mucha atención Es como utilitario finalmente No entendí bien lo que leí ¿Por qué? Es como utilitario Porque en el fondo Te vas dando cuenta Que la persona va envejeciendo Y tú te vas alejando Porque ya no te vas sirviendo Tanto como antes Puede ser Una cosa funcional O también puede ser Una cosa De que Quieres mantener Una distancia emocional Para que El momento de la muerte No te afecte tanto Psicológicamente No sea tan fuerte Puede ser Puede ser Y eso pasa también Con la gente enferma Con la gente que está terminada Podríamos ahondar En ese punto Bueno Coméntenos Nos pueden hablar Comentar anécdotas Con sus abuelos Abuelas Se nos va agosto Pasaron o no pasaron agosto Queremos saber Eso Le quiero mandar saludos A los abuelos A las abuelas Todo eso Y quedan todavía Un par de horas ¿O no? ¿Cuánto queda? Todavía hay esperanza Señores Quedan cinco horas Vamos Muérete No pero Agosto digo Muérete agosto Eso Todavía hay esperanza Vamos Vamos chilenos Vamos acércate a la luz Que de este agosto Que de este agosto No va a pasar Ya Ya por favor Acuérdate que la última vez Que hicimos esto Bueno a mi me llegó Me llamaron A mi me llamaron Por teléfono En mis vacaciones Me llamaron de la ONU Tarjeta Tarjeta rosada Bienvenidos todos A la cooperativa Capel Una asociación De más de mil Hombres y mujeres Unidos para crear El único pisco Igualitario de Chile Ya son 80 años Y la historia se vuelve A escribir Pisco doble destilado Capel Nuestra cuenta de twitter Arroba40chirooficial Y el hashtag es Pongámonos serio ¿Diste cuenta que tengo Que bajar la velocidad En la palabra Asociación Asociación Para no cometer Una torpeza lingüística Al aire O el cibo Asociación 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 ¿Quieres estudiar Una carrera única Y especial? Feña Salinas Sí ¿China Suárez? Todavía estás a tiempo La escuela aeronáutica Es tu opción Con carreras únicas Tanto técnicas Como profesionales En el rubro Aeronáutico Pustulaciones online Abiertas hasta el 20 de octubre En EscuelaAeronáutica.gov.cl Sé un profesional Aeronáutico Y asegura Tu futuro Muchachos Nuestro segundo semestre Acá en la radio Y el fin de año Se viene con Todo Pausa y volvemos Pero escuchen esto ¿Y vos te hiciste café ¿Vos solo cabello? Oye yo también Quería un cafecito Este productor Es como el hoyo Se produce Él nomás solo Estaba ahí metido En tu celular Te pregunté tres veces ¿Verdad? ¿Y yo? A ti no te pregunté ¿Sí? ¿Por qué? ¿Querías un cafecito? Sí, quiero un cafecito Preparate Necesito Necesito Oye estamos hablando En Pongámonos Serios De los abuelos De los ancianos De la gente Betusta De este país Aprovechando que Se va agosto Hay muchos que Sobrevivieron Pero todavía hay esperanza Todavía hay esperanza Quedan cinco horitas Quedan cinco horitas Para que se termine Oye Sabes que en una oportunidad Recuerdo Que mi abuelo Ya de muy avanzada edad Despertó muy contento Con una erección Buena ¿Qué edad tenía? Con Con mi erección Hasta Pote que soy piteado Mira a mí Me chocó lo que dijiste A mí Pero mira vos cabello Que el abuelo Se emocionó Con la erección De él No la de la abuela ¿Dijiste esa brutalidad? ¡Oh! Es un chiste Digo Mi abuelo despertó Muy feliz Con una erección Con la mía Oye Con el caso Después del atraque Con lengua De tu abuela Ya hombre Bueno Hablemos de eso Tú tienes Tú me preguntaste Yo tengo mis dos abuelas Vivas aún A la marujita Y a la marugota Así que les mando cariños Abrazos La marujita parvularia De la ciudad de Limache Donde yo nací ¿Y todavía ejerce? Todavía ejerce ¿En serio? ¿Cuántos años tiene? El director de un jardín infantil ¿Cuántos años tiene? Va para los ochenta Oh Qué bueno Puede ser Aún Trabaja porque quiere Porque no le alcanza Es una mezcla extraña De las dos O sea Si quisiera por ejemplo Podría jubilar Ya Pero El estilo de vida Que ha tenido Como es de campo Es distinto Entonces le da Como para seguir todavía Nada claro Está trabajando con hueones De dos años Está sanita Tres años Cuatro años El infierno El infierno Para los niños Para mí Para cualquier persona Para la guagua Para la guagua Así que ahí está Y la otra abuela Margo También es esta ¿Tú tenés Todos tus abuelos? No Porque tus papás Son más viejos Han fallecido Han fallecido Hartos abuelos ¿Ah? ¿Tus papás son mayores? Mi padre Debe tener 68 años Mi madre 67 Y solo está viva Mi abuela materna Perfecto Sí O sea Por lo último que supe Estaba digamos Con vida Eso fue hace tres años Ya Bueno Ya pues Preguntamos a la gente Cómo está la relación Con los viejos Sí Y hay gente Que tiene una relación Muy estrecha Con los abuelos Que los abuelos Se encargaron de ellos Los criaron Hay una A mí me pasó Por ejemplo Con mi abuelo Matai Que tengo una relación Casi de padre-hijo Una relación muy cercana Y todo Ya murió Pero Era un Fue un pilar Muy importante En mi vida Entonces Hay mucha gente Que tiene una relación De mucho apego A los abuelos Esas son historias bonitas Como Sí No tanto como el abuelo De Heidi Eso lo encontraba Un poco Lo encontraba un poco Enfermizo Era un poco extraño Ese señor Era un poco extraño Un señor muy extraño Aló 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 Coni 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 ¿De dónde lo llamas Coni? Es primera vez que llamas Sí Es primera vez que puedo llamar Primera vez que te conté ¿Te puedo contactar? Sí ¡Felicidades! 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 ¡Porque llamó a Lucía Iriarte! Muchas gracias ¡Vamos a casar en agosto! ¿Por qué pasamos agosto, chiquillos? Me imagino a Lucía Iriarte En un búnker Con una escopeta Hacia la puerta No me vas a ganar agosto No, por favor Esa señora no Oye, se pasó Lo arraigado que tiene la vida Lo arraigado que está A la vida Aferrada ¿Qué tal? ¿Cuál era su relación Con sus abuelos? Yo con mi abuelo La mejor de mi abuela Ya se murió Era como la mejorcita De los cuatro Y los demás Ahora están todos vivos Pero no sé nada De ninguno Ah, ya no son No era tan bueno Y concuerdo con ustedes Con eso de que ya Llegan agujos Y en verdad Uno como que empieza A ignorarlo A no pescar ¿Cierto? ¿Por qué pasa aquí? Qué triste que pase eso Los viejos están solos Además Todos mis abuelos Todavía vivían en el campo Un poquito bien lejos ¿En el campo campo? En el campo campo ¿A dónde? En Yungay ¿Yogural? Yungay Ah, Yungay Te juro que entendí Yogural Pero eso está acá en Santiago Centro Para miga ¿Cómo? Ay, no Está acá en la octava región Oye, ¿pero tú los quieres? ¿Los estimas? ¿O ya es una relación ¿Qué? No, ay Es con mi abuelo No, lo que queda Ya, no No tienes tan buenos recuerdos No, para nada Pero es que si tú Tienes que pensar Que si tu abuelo No hubiese enfornicado Tú no estarías Claro No es como que Mi abuelo es nomás Debo agradecer Que hicieron eso entonces Y tu abuela Y tu abuela Que murió ¿Por qué era la mejor? ¿Qué hacía? Porque era la más piola Pudía los mejores consejos Hacía las mejores sopas Ya Ya, pero por ejemplo Conociendo a tu abuela Tú sacándole una foto Podríamos decir Que tu abuela Cuando joven Por ejemplo Sí ¿Era Buena para tener pololo? No Mi abuela era Tu abuela era buena Para tener polola Sí, pues De ahí no le damos todos Uno se imagina A las viejas Bueno Amiga Te mandamos un abrazo Cuídate Muchas gracias Que estés muy bien Te queremos mucho Chao El otro día El otro día mostraron En Chilevisión Una noticia De un viral Que se viralizó Una abuelita Que trabajaba No sé si la vieron ustedes Que andaba cargando Un carro con No sé qué era No sé si era Botellas Con Con armas Claro No, no sé si eran armas O capaz que sí Sería el mejor Dealer de armas De la vida Sí Nadie le podría decir Un inocente Un inocente viejecillo Para, no sabías Javentín Que tiene armas En su carro ¿Cómo se te ocurre, cabo? A mí me da Tu ayuda ¿Y ya qué pasó Con esa señora? Claro Que todos salieron En las noticias Como que contentos Porque la señora Estaba caminando En la calle Y avanzando Y ahí está La pobre señora Claro Entonces decía Que al final Como que Se alegraban Porque la señora Estaba con Actividad física A estas alturas Y todo el mundo Ahí alegrándose Pero después Cuando mostraron La casa En las noticias Claro Pero Estaba haciendo Actividad física No estaba haciendo Crossfit No es que haya Estaba haciendo No es que haya Estaba trotando Estaba sobreviviendo La vieja Eso es Pero ¿Cómo nadie Entiende eso? Qué buena esta señora El rifo del rafa La mía Qué buena esta señora Que le queda vida Para rato Se está muriendo La vieja Si no hace eso No come, hombre Se está buscando comida Hombre Qué bueno Que salga a mirar Las plantas A recibir la luz del sol Mira la Mira la elongación Se está muriendo Mira con la boca Llega hasta el suero Está comiendo Un pan del suero Mira qué bueno Que está Que está haciendo yoga Está defecando La orilla La carretera Hombre Porque no tiene un lugar Mira la naturaleza Como ella está ahí Haciéndose masajes En la cara Con un tronco Está comiendo Madera Porque no tiene Señora comiendo Bambú Ay, ay, ay Ya Aló Aló Buenas tardes Habla, voy Buenas tardes Me estoy llamando Acá de Concepción Hola Excelente ¿Cómo te llamas? Víctor Me llamo Víctor Víctor Víctor, bienvenido Estamos llamando acá De un taco enorme Desde Coronel De la Concepción ¿Qué edad tienes Víctor? Tengo treinta y tres Tienes vos como de sesenta Sí Antioxidante por lo que veas Ajá Oye, amigo Víctor Pregunta ¿Y usted tiene a sus abuelos? ¿Tiene contacto con personas mayores? Mira, los abuelos con los que tenía cercanía O la abuela que tenía cercanía Falleció Hace como tres añitos Ya ¿Y sufriste mucho? Sí Bastante ¿De qué falleció? Ella tenía una enfermedad Una enfermedad cardíaca Sobredosis de éxtasis Te imaginas Exacto De la abuela De la droga ¿Sabes que murió en Crenfield? Oye Sobredosis de éxtasis ¿Sabes que se tiró una botella absenta? Mira, y es verdad Lo que decía La persona que llamó anterior De que cuando pasa el tiempo Uno como que le pierde No el afecto Sino el interés De estar con esta persona De hecho Mi abuela Era una persona Que estaba bien presente Y yo la elegí bastante Cuando supe que estaba enferma Ya la visitaba No tan seguido Pero sí Estuve bastante tiempo Preocupado de ella Pero no era la misma La misma cercanía Como antes Ya ¿Y por qué crees tú Que pasó eso? Ya No ha probado De que haya sido Porque Me encerré yo En mis cosas Claro Pero como mecanismo de defensa Así como para Para no verla mal También Porque yo siempre Bueno Desde que tengo Uso de razón Yo vi a mi abuela bien Oye Se te escucha Pero como Con pena Sí Sí Porque me congoja Un poco el tema Porque sentí que no era Compartirte lo suficiente Por hueón Exactamente ¿Te sientes culpable De repente? Sí Sí Bastante De hecho Yo sé que voy a haber pasado Mejores momentos Con ella Pero no lo hice Porque típica pendejo Que no Le da A las cosas De uno Como joven El trago El carrete La droga El trago Mujeres Drogas Los placeres de la vida Lo bueno Exacto Lo bueno es que tu conducta Que deja mucho que desear Te voy a decir Deja mucho que desear Yo creo que tú la mataste Le puedes Le puedes Le puedes A otras personas Que están en una Situación de distanciamiento Con sus abuelos Quizás por el mismo motivo Por Por no querer verlos mal Por Porque saben que están enfermos Les puede Les puede servir Para llamarlos Para ir a verlos La idea es que ellos También se presenten En todas las etapas De hecho ellos Nos cuidaron Cuando éramos más chiquitos Y Es como la vuelta De la mano Pero con harto afecto Si po Es verdad eso Porque ellos nos cuidaron Un minuto Somos muchachos Igual felicitados por el perro Muchas gracias amigo Y Y también Por el programa Primera vez que llamo Te vamos a cantar Solo para subirte el ánimo Porque Notamos que este tema Te afectó emocionalmente Muchas gracias Felicidades 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 Porque Amor Mal nieto Oye Quería mandarle un saludo A todos ustedes La castigaste con el olvido La veis del hielo a tu abuela Y murió Ah y también quiero mandar un saludo Especial aquí a mi compadre Gabriel Y Claudio Que van conmigo aquí en la carretera Gabriel Moreno Gabriel Moreno Ya Para un gran saludo para ellos Un saludo para ellos Un saludo para ustedes Que tengan un buen ciudadano Un gran abrazo Que te vaya lindo Ya nos vamos a una cancioncita Y volvemos con más llamadas A que me pongámonos serios Ya muchachos Seis de la tarde Con cincuenta y cinco minutos Se pongámonos serios Está al aire A través de las cuarenta Hoy versión dupleta Porque Felipe Avello Está en sus ajedreos artísticos ¿Porta la canción? ¿Ah? Claro Yo me fui a comer pensando Que era más larga Para que hablemos con más personas También, pues amigo Me parece bien El teléfono está on fire Dos, dos, tres, ocho, uno Oh, lo dije mal Mira, al Qué raro Dale de nuevo Dos, dos, tres, ocho, uno, veinte, cincuenta Líneas completamente abiertas Para escuchar los ¡La línea! Abiertas Mi abuelo paterno murió hace unos años Se dializaba hace más de diez años Y ya no se entendía mucho lo que hablaba Tenía trece nietos Y era el único que lo visitaba Para escuchar sus historias En el velor y funeral Todos llorando Unos falsos No hablo con ninguno Dice Aldi Rojas Ahí comienzan los conflictos También en la familia Cuando ya No se preocupan de los abuelos Los que sí se preocupan Se enojan Y pasa esto Que la familia deja de hablarse Sí, pero igual También es la forma De relacionarse de las personas Yo, por ejemplo Con mis abuelos Paternos No tuve una relación Muy cercana Porque como mis papás Se separaron Y mi papá No hizo mucho esfuerzo Como para que yo Me acercara a la familia No tengo Tantos recuerdos con ella No viví tanto Y aún así Tuvo que darle un beso A mi abuela Qué asco, güey Cuando murió ¿Muerta? Sí Estaba de las Horrible Amigo, no me acuerdo No me acuerdo Fue un momento traumático Todos los nietos Tuvimos que hacer una fila Y mi papá me obligó Todos teníamos que darle Un beso de despedida Y yo le dije Pero papá Si está Falleció Está muerto Porque ahí los velan En el living Claro Estamos en el living De la casa Con el cajón abierto Todo en filita Y yo fui el último Un besadillo Me acuerdo Una fila Me imaginé la fila Que estaban haciendo En la escuela militar Algo así Fue una cosa así Somos once Como once nietos Once, doce nietos Y uno por uno Tuvimos que darle Yo me puse labial No, en serio Fue Fue un momento raro Pero se estila Darle beso al muerto No digas Sí, hombre Era mi abuela Bueno Despedirse De el fallecido Claro Bueno Mezcoquear al fiambre Anda Hazle un pato al tieso Atracar con el tieso Oye Aló 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 Buenas Hola ¿Cómo estás? Tocutú Tocutucú Ah Oye 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 Yo soy Felipe De la Florida Buena Felipe Bienvenido Estás drogado Tienes voz Gracias Estoy No, llegué de la pega recién Estaba haciendo un poco de aseo Y lo llamé Porque el tema está entretenido Y hace falta hablar de estos temas Más porque Somos un país que se adegenta cada vez más Y las políticas Para el cuidado del adulto mayor Son súper escasas Oye, pero qué interesante Este llamado Sí, pero primero quería contar tres cosas Porque Todas relacionadas con Abuelo La primera es que ayer fui a ver a Felipe Abuelo Su show Corazón Llenito Muy bueno Buenísimo Recomendarlo a todos los auditores En el escape de las artes Hoy también La rompió el maestro Avellana Muy bueno Muy bueno Un humor limpio, inteligente, dinámico Excelente Totalmente recomendable para todos los que Lo acompañan desde su carrera Y eso Lo sabemos Lo sabemos Así lo he recomendado Esa es la primera Muchas gracias La segunda Historia de mi abuelo Bueno, yo ya no tengo abuelo Ya murieron todos La última murió el año pasado De Alzheimer O sea, no mueren de Alzheimer Pero creo que se me olvidó respirar O algo así A menos que me haya olvidado respirar Sí, algo parecido Se me olvidó vivir hoy Se me olvidó vivir hace años Y bueno, la cosa es que Pura, mi abuelo Materno Era entrenísimo Entonces me acordaba De lo que hablaban Del velorio largo De tres días Yo me acuerdo Que al viejo Lo velamos tres días Pero más me acuerdo Que puta Todos llorábamos Y todo Pero uno Cuando pasan estas cosas Yo creo que tiene que quedarse Con lo bueno Él murió Él murió cuando yo tenía Once años Y ahora tengo Veintisiete Pero siempre lo he recordado Con mucho cariño Porque el viejo Era bien curado Y me contaba Unas historias Súper buenas Cuando yo tenía Como siete Historias de bar Pero así como Tú te la imaginabais Como en los años veinte Ya Peleas de bar Que se agarraban Con otras bandas Pandillas El viejo trabajaba Ahí en la machaza La de Yarur Entonces hablaba Del Pepito Yarur Y sus compañeros Que tenían en la En la Textilera Y que después de los Todos los fines de mes Decían a chupar la plata Oye amigo Felipe Y a ti te gustaba Escucharlo Así que a esa edad A los siete años Le ponía ahí atención No era como Ah estar hablando Al abuelo No No Para nada De hecho me llevaba A la plaza Me compraba un helado Y me contaba historias De curados Todo el día Así que Yo también soy curadora Así que ¿Viste? Son buenas No Yo creo que hay que disfrutar Más a los ancianos A los abuelos Tienen buenas historias Hay que escucharlos Harto Porque al final Todos vamos para allá Y el tercero Así como continuando En la línea Del tercer tema Que Onda Ya en ese tiempo Claro Yo vengo de una familia Súper tradicional Entonces todas las hermanas Cuidaban de Mi abuelo Pero Ya los últimos tiempos Cuando empezó Ya falleció mi abuela No había nadie Para cuidarla No había acceso Al sistema de salud No había acceso A casas De acogida O más que casas De acogida Quizás un lugar Para pasar el día Para compartir Con gente Que también Quiere hablar Cosas Quizás En el ocaso De su vida Pensando en que No son amistades Largas las que se pueden hacer Pero si pueden compartir Experiencias Si pueden compartir Amor Cariño Aunque sea por un instante Aunque ellos sepan Que muchas de esas amistades Se van a extinguir En algún momento Yo creo que es súper importante Que nosotros mismos Tomemos conciencia Y aparte Muy muy aparte Y muy separado De lo que sea Un color político Muy separado De lo que pueda ser Una posición Sino como una política De nosotros Como personas Como seres humanos Deberíamos estar preocupados De eso Porque todos vamos para allá Y sería súper importante Que también pongamos Como prioridad Y atención En que Primero tenemos que cuidarnos Nosotros como sociedad Lo uno al otro Y así Empezar a aplicar Política En las personas Que ya están saliendo De esta vida Y nos están dejando Mucha experiencia ¡Bravo! Señoras y señores El mejor llamado De la semana Con una opinión Sensata Ágil Inteligente Nos dio clases Una maestría De cómo tratar al otro Señores y señores O no esperemos Que el cambio venga De las autoridades De una burocracia De una ordenanza No Comencemos nosotros mismos Escuchemos A este hombre Escuchemos A este curado A este borracho Que tiene una cabeza Horrible Oye Y eso Y Puta El cambio se hace Desde adentro O sea Esto es como El caballo de Troya Nosotros Independientemente Del color político Lo digo Pero esto es como Una estrategia general No nos vale Tirar piedras Desde afuera Porque lo que tenemos Que hacer es ser Más inteligentes Pensar primero Como ellos Analizarlos Meternos hasta adentro Y desde adentro Cuando ya estemos Los que tenemos Una mentalidad diferente De cambio De crecimiento De ayudarnos De ayudarnos Cambiar la cosa De cambiar la cosa Hacia afuera Y dejar de tirar piedras Porque la forma Siendo más inteligente De romper cosas Porque al final Nos dañamos A la señora Al kiosko A la niña A la niña que pasea Al perro A las cabras Que están Marchando Por unos Compadres Que no No son capaces De tener un poquito De empatía De que quizás Que están demandando Algo que para ellos También es justo Y tienen derecho A manifestarlo Desde adentro Gracias amigo Hay que estar adentro Del abuelo Salud por eso Y por el viejo Salud por el viejo ¿Cómo se llamaba Tu abuelo? Fernando Fernando Valdez Salud por el viejo Fernando Jaime Guzmán Salud Salía a correr En calzoncillo En el ocaso Salía a correr En calzoncillo Curado Salud Salud ¿Cómo se llamaba Tu abuelo? Manuel Contrera Oh tal Cagó el llamado Ok Ya lo saben Tienen que estar Dentro de su abuelo Oye importante Lo que dijo Nuestro amigo Un extenso llamado Permitimos que se Extendiera el llamado Porque consideramos Sensato Y bastante atingente Lo que nuestro amigo Comunicaba Respeto Que el cambio Parta por nosotros Y nosotros Creando las políticas Públicas Desde el interior Desde el trato Con los demás Me pareció Muy bonito Muy buena llamada Muy empático De parte del amigo También Y con un profundo mensaje Voy a llamar a mi abuelo Ahora mismo ¿Fanaticada de Papa John's? Ahora su fanatismo Sumará puntos Porque llega Chile Papa Puntos Desde hoy Papa John's Te premia por pedir pizza online Acumula puntos Pidiendo online Y canjealos por pizza Acompañamientos Y mucho más Únete en papajones.cl Y empieza a acumular Mejores ingredientes Mejor pizza Papa John's 22381 Es el teléfono Para que nos cuenten Sus anécdotas De abuelos En este ocaso Del agosto 2018 Me ha abogado Chic Extreme 3 Ultimate La afeitadora Con 50% más de banda lubricante Y tres hojas flexibles Que se adaptan perfectamente Al contorno de tu cara Chic Extreme 3 Ultimate Tan suave Que no creerás Que es una desechable Chic Libera Tu piel Al regreso De esta pausa Los leemos En el Arroba 40 Chileo Oficial Con el hashtag Pongámonos serios Seguramente ustedes Ya los han visto por ahí En una plaza En el cine En un partido de fútbol O en tu propia casa Son los marcopolistas Fanáticos del gran sabor De las papas fritas Marco Polo Papas fritas Marco Polo Todas diferentes Todas ricas Prefiere alimentos Con menos sellos de advertencias Ministerio de Salud Gobierno de Chile Ya Como dijo Edo Vamos volvemos Seña Para la próxima buena foto Póngale sello de agua Así evita que se la copien O que se la editen fácilmente Por último Como se la hace difícil Besos Tucutú Besos Como van a estar Haciendo un sello de agua yo ¿Sabes hacer sello de agua? Tengo idea Y no me dedico a sacar cosas Bueno pero amigo Tendrá algún amigo diseñador Que le haga un sellito de agua Ahora estarle poniendo Sello de agua Demasiado Es demasiado Si uno no se dedica Si yo me dedicara por ejemplo A eso A hacer meme O a hacer diseñador Claro Le pongo sello de agua Porque en mi obra Pongala play Pongala play El tema de los abuelos Yo nunca conocí a un abuelo Ni abuela Ni abuelo Porque mis padres Me tuvieron a una edad muy tardía Así que Esos cabros Tucutú No conocés a ningún abuelo Así que aprovechan a su abuelo Hoy está comprobado científicamente Que la gente que no conoció A sus abuelos Que no tuvo vida Digamos con Con abuelos Es una mierda de personas Está comprobado científicamente amigo Yo también creo Universidad de Harvard No te lo digo en serio Universidad de Cambridge La otra vez lo leí Lo leí en PellamaSurf.com ¿Pero le pagaste tú el pasaje Para Harvard O con plata de él? A lo ministro A lo ministro Buena 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 Mi abuela tiene demencia Y el problema Es que nombra A todos mis primos Y al final Me nombra a mí Tucutú ¿Y por qué Ese es un problema? Ramiro Fernando Alfonso Adolfo Carmelo ¿Y ella? Abuela ¿Y este hueón? ¿No sabe cómo se llama? ¿Y esta hueón? Me llamo pato Me llamo pato abuela Oye verdad Tengo la dicha De De haber conocido A la abuelita alfeña Porque ella le hacía clases A mi hijo Yo viví bastante tiempo En limoeste Así que ¿Qué tal? La tía Maruja Ahí le hizo clase a él Cuando estaba en kinder Sí, gran valor Igual me retó un par de veces Porque mi hijo Se portaba mal Así que Me llegó un reto de ella Cosa seria la Maruja Cosa seria la Maruja Oye respecto del tema Contarles que Hace poco murió mi abuelo Y a mi abuela Como que su hijo No la están pescando mucho Los nietos tampoco Excepto por un hijo de ella Que mi papá Mi mamá Mi hermana Nos turnamos para ir a verla Porque no puede quedarse sola En la noche Y los demás Nos hacen cargo Y en realidad No lo hace de buena voluntad Pero Se da cuenta Que estas cosas suceden Y que a todas les toca Es que más más A nuestros abuelos A nuestra familia Bueno Hay muchos casos Donde la gente No tiene como Hacerse cargo De los abuelos Por ejemplo Y los van a dejar A hogares Y hay hogares Donde se pasan Por la raja Entonces administran Yo vi la noticia Por ejemplo Que había un hogar Que estaba en muy mal estado Y los abuelos Los tenían en pésimo estado Y que más encima Ese hogar Les pasan Los familiares Les dan como un poder A la gente Que administra el hogar Para que se queden Con la pensión Y administren la pensión De cada uno de los abuelos ¿Cachai? Por lo tanto Uno asume Que con la pensión La narcomía Que se yo Pero si en la pensión Por ejemplo 50 años Pienzan a ahorrarse todo Claro Y tú Buenas cabros Oye pero El abuelo de Ledo Era esclavista Buen Carvá Oye Eso fue el mole del hombre Se me olvidan Se me olvidan Las historias Que cuento Es verdad Que mi abuelo Ahí por ejemplo Ahí se cayó mi abuelo Que era una persona Intachable Teníamos una relación De padre e hijo Pero Él tenía un esclavo Ahora Eso lo hace Peor persona Eso lo hace Una mala persona Si en otros ámbitos De la vida Fue bueno Pero es que Si él pensaba Que estaba bien El esclavismo No, él sabía Que estaba mal Ah Tenía un esclavo Durante Casi 40 años Estuvo un esclavo Ahí Igual bacán O sea No ahora Prefiero para esa época Aló Aló Hola, hola Hola, ¿qué tal? Tenía una carroza Sí, buenas tardes Buenas tardes ¿Qué tal? Todo bien Por acá ¿Cómo se llama? Qué bueno ¿Con quién hablamos? Me llamo Paulina ¿Cómo estás, Paulina? Paulina, ¿estás despertando? No, estoy resfriada Ah, es ahí Es ahí la razón De esa voz rasposa ¿Y puede hacer tucutú Con esa voz? ¿Cómo tucutú? Ah Igual, igual llevo al agudo Corro Ya, igual, igual Lo logré Ya, muy bien Oiga, ¿y qué nos cuenta De historia de abuelo O de gente mayor? Quiero contar de mis abuelos Bueno, la verdad De mis cuatro abuelos Solamente me queda Mi abuelita diva De parte de mamá Pero tiene Alzheimer Entonces ni se acuerda de mí Ya Pero igual La voy a ver Y de repente Como que saca su historia Y sus cosas Pero quiero comentarle Sobre mi abuelo De parte de papá Mi abuelito Pepe ¿El Pepe? El Pepe Mi abuelito Pepe Es una persona Intachable Mi abuelito fue La mano derecha Del padre de Hurtado Fue su secretario Ah, mira Muchos años Muy relacionada ahí Con la solidaridad Y el hogar de Cristo Y todas esas cosas Y mi abuelo Pero tu abuelo Era Era como Bueno, era ayudante El padre de Hurtado Pero él era Pura Era de la iglesia Es que mi abuelo Iba a ser cura Y en la iglesia Conoció a mi abuela Es pololear en la iglesia Ah Así era el 1900 y tanto Así cualquier año atrás ¿El panorama era la iglesia? Claro, pues entonces Nada, pues era difícil pololear Y mi abuelo además Tenía Su papá Él era como hijo Fuera del matrimonio Entonces lo llevaron a este hogar Y lo hicieron hacerse cura Porque era como Un niño que nadie quería ¿Cachai? Como algo así Entonces en esa época Imagínate si un niño Fuera del matrimonio Entonces lo mandaron A este lugar Para que se hiciera cura Y ahí era solo O sea, yo no conozco A nadie más De la familia de mi abuelo O sea, ni a mis Tíos abuelos Nadie Y mi abuelo Con mi abuela Hicieron familia Y tuvieron ocho hijos De los cuales Mi papá es el número cinco Y él Formó una familia Que no sé Pero ahora somos como ochenta En total O sea ¿Pero cómo eso es? Cada hijo De mi abuelo Tuvo cuatro hijos Y cada uno de su hijo De su hijo Ahora tiene como dos hijos Oh Somos más que los Pokémon Sí Somos el medio piño Sí, somos el medio piño Y eso es muy bacán Igual mi abuelo Como que siempre Nos contó esa historia Y nos inculcó Lo importante que era La familia Mantenerse en familia Los domingos familiares Las navidades en familia Más allá de los regales Más allá de todo eso Nos enseñó eso a nosotros Entonces eso como que Mi abuelo es como un superhéroe Para mí Bueno O sea, es como Esa familia choclonada Claro Esa familia choclonada Los matrimones Y los cumpleaños Y todo eso Ya Tenerle origen Así que Que en paz descanse El abuelito Pepe El abuelito Pepe El brazo derecho Del padre Hurtado Oye No es menor ¿Y no te contó alguna Cucucha del padre Hurtado Por ejemplo Con Cahuín? No, no No me acuerdo En este momento A decir verdad ¿Alguna vez manejó La burrita verde? No sé Pero estuvo No sé si la manejó Pero si estaba con él Pues si era su secretario La chocó Mano derecho Obviamente que se subió ¿Era tan bueno Como decían? El padre Hurtado Yo creo Pues no sé Yo supe Por las cosas buenas Pero Anda a saber tú Anda a saber tú Anda a saber tú ¿Viste? Sí Así es Ya Bueno, amiga Te mandamos un abrazo Gracias por llamarnos Gracias por tu llamadito Un abrazo a usted En nuestro programa Nos vemos Que estés bien Chao, chao Mejórate Aló Buenas tardes Al agua, pato Aló Hola ¿Qué tal? Hola Hola, hola Hola Hola, Alejandro Alejandro ¿De dónde nos llamas? ¿San Antonio? ¿De dónde llamas? Se cortó Alejo Aló Sí, ¿de dónde nos llamas, amigo? Yo voy a estar Ronavia Ah Mira, quiero contar mi historia Yo tengo mis cuatro abuelos Falleció ¿Al tiempo tiempo? No Otra Quedan Cientos años Mis papás son separados Se separaron cuando yo tenía ocho años Mi papá Y yo por su ausencia Cero a la izquierda Ya Mi mamá Después de tres años Conoció a otra persona Se fue a vivir Y los dio La posibilidad O sea, los preguntaron Nos podíamos quedar con mi abuela Nos queríamos quedar con mi abuela Nosotros fascinados Mi hermana y yo Mi abuela un siete Mi abuela un siete Ella sacaba de donde no tenía Para darnos a nosotros Éramos una familia De escasos recursos ¿Verdad? Mi abuela siempre tenía para darle A todos A todos A todos Persona que llegara a la casa Ella Tenía un plato de comida Un pan Algo Para darle Lo entregó Muchos valores Con respecto a la familia Claro Ya Ahora lo que pasa Es que Lo que veo yo Es con mis hijos Porque mis hijos No tienen La virtud de tener Una abuela así ¿Cachai? Ni una abuela Que ellos están vivos Mis papás Ajá Donde hay que cuidar A los viejos Hay que creerlos Escucharlos Y todo el tema Pero uno como persona También tiene que aportar Al tema Uno tiene que ser Buen papá Entregarle valores A tu hijo Para que ellos También Se los retribuyan Y sus nietos A la vez Uno como Yo creo que Como abuelo También debe querer A sus nietos Y escucharlos Apoyarlos Llamarlos Preocuparse con ellos Claro Y hay un punto también Ser capaces Como abuelos También de entregar algo Justamente Aunque sea Un victoria Un consejo Presencia Sí Y sobre todo Hoy Hoy En la mayoría De la familia Los dos Trabajan Papá y mamá Trabajan Para poder Salir adelante Entonces Los abuelos Son un Un hoyo fundamental En la familia Sí Lo son Entonces Todos Y en tu En la realidad De tu familia Esto no es así Para tus hijos Para tus hijos ¿Tú sientes que les hace falta Tener abuelos más? Sí ¿Y cuántos años tienen? Bueno yo tengo tres Tengo una De 18 años De 13 Y una recién nacida De 4 meses Pero la recién nacida Te la podías ingrubir Con que otras personas Son su abuelo Tú buscabas un par De viejos buena onda Un amigo más viejo Buena onda Le dice que el abuelo Tienen contactos con abuelos Tienen contactos De los abuelos maternos Ah ya Son 7 Y solo son una raja Pero los tuyos Son los que guatean Los míos Son los que guatean Puta Pero el problema ¿Eso guatean por ti? No Son Es un tema De ellos De ellos Porque tanto mi papá Con mi mamá Igual tienen contacto Con mi hermana Con los hijos De mi hermana Pero entonces ¿Contigo? ¿O es con tu pareja? Claro No yo creo que conmigo El tema Quizás les cae mal A tu papá Quizás no te querían Yo creo A lo mejor A lo mejor me recogieron No sabemos Tampoco no recoge Las cosas que quiere Porque por algo Las recoge Sí Amigo Así que uno Uno igual En la vida Tiene que Sembrar Para cosechar Es verdad Oye bueno Te mandamos Un gran abrazo Muchas gracias Por llamarnos Que le vaya lindo Que le vaya lindo Chao Oye ¿Habrá pasado algo? ¿Habrá pasado algo? ¿Hay abuelos también Que no están ni ahí Con los niños? Que no están ni ahí Yo quiero ser un buen abuelo Quiero llegar con ánimo Con energía Para poder ser un buen abuelo Igual con una sola hija Quizás Vos te vayas a ser un hueón Más solo Feña El hogar Pero como que me lo dices Como que me lo desearas Nadie lo verá Feña El solo Oye ¿Habrá pasado alguna vez Por ejemplo Que ya Una familia Tiene a su abuelo Y su abuela por parte de papá Su abuelo y su abuelo Por parte de mamá Y se muere por ejemplo El papá por parte de mamá Y la mamá por parte de papá Esos dos abuelos Que quedan guachos ¿No agarran? Si Así como que empieza Un romance entre ellos ¿Eh? Daría igual No sé Sería bueno o no? Romances entre abuelos Como una Como un swinger entre abuelos La mente podría Aló Swinger de abuelos Swinger de abuelos Casona ñuñoa Swinger de abuelos ¿Con quién hablamos? Verdad De dos a siete Hola Feña ¿Cómo estás maquina? Bien ¿Y tú? Bien Amigo ¿Cómo se llama? Hola Acá estoy también Edwin Garove Gracias Hola ¿Qué tal? ¿Cómo están chicos? Bien Aquí hablando de los abuelos ¿Tienes abuelo o no? Así es ¿Y qué tal la experiencia Con los betustos? Bien Bacán Sí Oye Yo les quería comentar Oye Me llamo Álvaro Buena Álvaro Ah Bueno Partió mal esta conversación Ya Vamos Álvaro Oye Yo trabajo con abuelos Ya Yo soy Yo soy kine ¿Cómo? Ah Kineciolo Kineciolo Ya perfecto Estoy y trabajo con Con puro abuelo Bueno ¿Y no te da miedo? No te da como No miedo Pero no te da cosa Como los cuerpos de los abuelos Que son más blandos Como que liberarlo Al principio O sea Uno ve todo igual Sí Uno ve gente Puta Con Con alto cuidado higiénico Gente Onda Los Los familiares Se preocupan de ellos Como también hay gente Que no los pesca mucho Y están en condiciones Pero Deplorables Pero debe ser mucho más Debe ser mucho más difícil Por ejemplo Hacer una quiropraxia En abuelos Porque si está operado De la cadera Por ejemplo O está operado Lo que pasa es que Lo que yo hago con los abuelos Es como más Más la parte muscular La parte funcional ¿Cachai? Como que tengan Que recuperen Sus habilidades motoras Que puedan ¿Cachai? Pero así como Meterme en la quiropraxia O cosas como ese tipo Es como un tronco muy alto Sí Hacerle sonar La espalda a un abuelo Lo puede Pitear Claro La posibilidad De que te podáis pitear Una vez Pero igual es alta Si no tenéis como el manejo O no sabéis Qué es lo que hay dentro Del esqueleto ¿Cachai? Sí Oye Con todo lo que imagináis Cacá Sí Imagínate Imagínate Te lo chais Oye Y por ejemplo ¿Cuáles son las cosas Que tú más atendís De los abuelos Que te dais cuenta De los síntomas O de las situaciones Que más se repiten La rodilla La rodilla empiezan a cagar Los hombros La rodilla Y columna La espalda baja Sí Son lumbar ¿Cachai? Los hombros sí Pero ponte tú Una persona Con el que tenga problemas De hombro Puede caminar Puede desempeñarse Pero una persona Que tenga problemas A la cadera O la rodilla O la columna Ya le complica El desplazamiento ¿Y tú Te especializaste En abuelos? Sí ¿Y por qué fue? ¿Por qué tuviste Esa vocación? Mira Llegó Llegó En realidad No es que la haya buscado Me empecé a meter de poco Empecé a saber Quién me fue Que me gustó Como que tenía habilidad En ese lado Y lo desarrollé ¿Y eso lo trabajás En tu consulta privada? ¿Lo trabajas con...? ¿Dónde? Lo trabajo en hogares ¿En hogares? En hogares Bueno Sí Así que ahí se ve Mucho Muchas cosas En realidad Es como para un tema Bien largo Pero es como bien Bien interesante Pero me imagino Que te toca Atender abuelos Que no Nadie les presta atención Que están abandonados Sí Es terrible En condiciones de abandono Es un lugar En un sector Bastante acomodado Estamos hablando No es por ser Discriminador Pero un sector Más bajo Que pueda ser Cuedabuel Un sector Más de clase Media-baja Estamos hablando De las condes Vitacuras Sectores más o menos altos Y condiciones de abandono Eso es lo triste La gente va Coloca las lucas Para que lo atienda En todo el tema Pero eso no más Pero en tema personal Y para llegar Todo abandono Claro Estás abandono emocional Claro Y tú cachai Que gente que fue En algún momento Importante Estamos hablando Ingenieros Abogados Gente que Su prestigio Y todo el tema Claro Que dejan ahí tirados Claro Es cierto Amigo Un abrazo Abrazo Oye muchas gracias compañero Primera vez que llamamos Compadre Lo hayamos cantado dos veces Así que por protocolo Lo podíamos cantar No obstante aquello Te enviamos un gran abrazo Grande Kine Que le vaya bonito Cuídese Gracias Kine Chau amigazo Cuídese Nos vemos Que le vaya lindo Chao chao Ya verás Hay reglas que respetar Será muy bueno el llamado Pero este programa Las tradiciones Se respetan No para que hables bonito Oye Hay una serie muy buena Amigos Me acordé por el tema Que estamos hablando Se llama Derek Está en Netflix Está en Netflix Derek Están las cuatro temporadas Es una serie Del gran comediante Ricky Gervais Y precisamente Trata de La vida en un asilo De ancianos Bueno Mucha comedia Pero también mucho drama Muy muy bueno Oh la voy a ver Cuando termine De ver The Hunt Derek Derek Disponible en Netflix Ok Fanático ¿Cuáles son las que tengo que leer? Las tres de las siete y media Listo No se diga más Fanáticos de Papa Jones Ahora su fanatismo sumará puntos Llega a Chile Papa Puntos Desde hoy Papa Le sacaba a pegar un cabezazo En la mesa Vitoco Vitoco ¿Estás bien? Ahí está Con un teca abierto Puta Vitoco ¿Te diste cuenta Que tu golpe Interrumpió la mención? Como que vio mirando Para atrás El ojo Un ojo Vitoco Quiero como señor Cara de Papa Es para el otro lado De la oficina Vitoco Fanático de Papa Jones Ahora su fanatismo Sumará puntos Porque llega a Chile Papa Puntos Desde hoy Papa Jones te premia Por pedir pizza online Acumula puntos Pidiendo online Y canjealo por pizza Acompañamientos Y mucho, mucho más Únete en papayones.cl Y empieza a acumular Mejores ingredientes Mejor pizza Papa Joe Mr. Dave dice en el Twitter Ya ha buscado los comerciales Llevo 10 minutos fuera de la casa Ya, ahora vamos 2-2-3-2-1-20-50 Para ti que luchas Por un trato igualitario Es hora de encontrarnos Bienvenidos todos A la cooperativa Capel Una asociación De más de mil hombres Y mujeres unidos Para crear el único Pisco igualitario De Chile Ya son 80 años Y la historia se vuelve A escribir Pisco doble destilado Capel Nuestra cuenta de Twitter Arroba 40 Chiro Oficial Y el hashtag es Pongámonos Serios Atención ¿Quieres estudiar una carrera Que posterior a que te titules Te dé la seguridad De tener un trabajo 100% seguro? ¡Sí! ¡Sí! La Escuela Aeronáutica Es tu opción Postulaciones online Abiertas hasta el 20 de octubre En EscuelaAeronáutica.gov.cl Sea un profesional Aeronáutico Y asegura tu futuro ¡Volvemos! Hay que beatificar a Sac de la Rocha Creo yo ¿Sí? Un santito Me gusta Me gusta Sac de la Rocha Pero no hay día Que no suene Sac Sac de la Rocha ¿Royche que es de Machín O Molotov? ¿Tú tenías algún trato Con ellos? ¿No? ¿Cómo funciona eso? Mega regalías ¿Ya le hiciste una cabaña Allá a los de Molotov? Con el tema de los derechos Ya le hiciste una Cambiaron el auto Ya vamos Tenemos audio de WhatsApp Carlos Cabello ¿No? Al más 569-587-92865 Aprovechando los últimos 17 minutos O sea 27 minutitos de programa Oye me voy a tomar Solo un minuto Para aprovechar De recordarles Que la próxima semana Es el estreno mundial De Un Mundo Feliz Para Morir Mi último trabajo De Stand Up Comedy Que se estrena En el Teatro Nescafé de las Artes Las entradas están a la venta Por Tiquetech.cl Y se abrió una cuarta función Para el domingo 9 de septiembre A las 19.30 horas Correcto Se están agotando las entradas Así que Sugiero Asistir Sugiero entrar a la página Comprar su entrada Pónganse la 10 Y le dejemos a tope Esas cuatro funciones Se van Corte la mediocridad Y compre la entrada Antes ¿Sabes qué? Hablando De una forma más sincera Corten su web Y compren la entrada ¿Ya? Gracias Vamos Buenas chiquillos De una forma más Está enfermo Sí Este plato es como para tres Sírvase Una verdadera picada de camionero La cago Era en la casa de la abuela Quiere los Son los ancianos No sé qué más sigue la canción Oye ¿De quién es esa canción? ¿Tienes esa canción ahí? No sé A ver No 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 Saludos de Punta Arenas Obligado a esperar Hasta el próximo año La posición efectiva Mi abuelo pasó a agosto Está esperando Está esperando Esperando que muera Bueno Otra realidad también De mucha gente Que está esperando Las herencias Que se mueran Los bacanes Los más viejos Y que La herencia Empiezan ahí a Y las personas Que se dedican Y van a los hogares A hacerse amigos De los abuelitos Para la herencia Ese también es un tema ¿También pasa eso? Mucha gente No Sí Hoy no se me ha ocurrido Salió en las noticias Se hacen amigos Van a los hogares Como voluntarios Oye ¿Por qué estos abuelitos Están solos Les prestan su ayuda A todos Y después sacan la firma Pum Se quedaron con la propiedad Oye Buen dato cabello Sí Malísimo lo que está pasando Pero pasa Lamentablemente hay gente Que se aprovecha de eso Es plata nomás ¿Cómo que? Y harto vuelo Viviendo en la calle también ¿Ah? Yo Viejo Lo fui a la cueda A todos Les aviso A todos Vaya a estar solo 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 Vaya a estar comiéndote tu colchón Una semana en la caseleo Va a estar subiendo historias de Instagram Ya está comiéndote Una semana en la casa de cabello No A todos los fuero Vaya La única pertenencia Que va a tener Feña Selina Una pipa Y la planta Una pipa Una pipa y un indor Y en el resto un colchón Y un anáforo Bueno muchachos Tengo la dicha de tener A mi abuelo con vida Y es mi mejor partner De carrete Puta el viejo bueno Balvino Chao muchachos Chao chao Es el joven Que se turna con los papás A cuidar a los Abuelitos Y que nadie lo pesca Quieren quedarse con la herencia Del abuelito Ya empezamos con la herencia Viste Yo no conocí ninguno De mi abuelo Pero Mi abuela decía Algo muy claro Cuando yo me muera No hay ni un hueón A verme al cementerio Y así es Tal cual Verdad Pero eso ya no se tila Ir a ver al cementerio ¿Eso es? Eso es ¿Eso es? Yesterday Dicen Que la gente mayor Sobra en todos los sitios Sí Caracoles Sal de acá viejo Hace mucho tiempo ¿De quién es este anciano Que está acá estorbando el paso? Un día hizo su maleta Y se marchó Quizás para no estorbar Tata el living no es pa' mear Le pide hacer la maleta Alguien que vaya a limpiar al Tata Que dijo que está listo ¡Estoy listo! ¡Ya vos te lo has regatado Todas las notas en pustituta! Un retrato de todos Del último cumpleaños ¡Oh, la canción triste! ¡Oh, la cresta! Yo me acuerdo Nos vamos a ver deprimidos Nos vamos a ver deprimidos ¿Quién va a vestir al Tata? ¡Yo lo vestí ayer, mami! ¡Le toca al Rolando! ¡Tiene la ropa sucia! ¡Estos pañales se pasan, mami! ¡Mire! ¡Mire cómo dejó acá el sillón El Tata, Alberto! ¡No, Tata no le haga eso! ¡El pudul del mundo! ¡Porque te marchas de casa! ¡Dime si ya no nos quieres! La canción ¿Quién vio la placa? ¿Quién vio la placa del Tata? Dijo que la dejó acá en el mueble ¡No está! ¡Ya vos! ¡Cácalo ahora los regalos de Navidad! ¡Saltan dos semanas! ¿Alguien puede vaciar la pelea, por favor? ¡Aló! ¡Aló! ¡Buenas tardes! ¿Cómo están, señores? ¿Qué tal, amigo? ¡Tucucucú! ¡Tucucú! Estamos un poco atriquistas ahora con esta canción ¿Quién es el que interpretó esta canción? Mi tema ahí los va a animar un poquito, yo creo Manolo Galván Manolo Galván Tiene hasta nombre de primio ¿Qué le pasó, amigo? Mira, mi historia es más o menos breve Mira, por parte de mis papás Mi abuelo fallecieron cuando yo ¡Aló! ¡Se cortó! ¡No! No, se cortó ¡Oh, qué mal! Pero igual está tan mudada, así que tampoco íbamos muy lejos No creo que la haya hecho más ¡Aló! 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 Hola, mijita, ¿cómo estás? Acá te hablan los tatitas de la radio Ah, me cagué Me cagué, mijo ¿Qué hago? ¿Cómo se llama, amiga? Buenas tardes Ya te cagaste Hola, Siboney Siboney había llamado antes, ¿verdad? Sí, varias veces Sí, sí, porque es el hombre Verdad, me acuerdo Siboney, ¿cómo estáis? Bien, ¿y ustedes? Ahora un poco tristes con esta canción Sí, cambiámosla En general, bien Hay terrible maníacos Vamos Bastante bien Siboney, ¿y qué nos cuenta? ¿Tiene alguna abuela? ¿Usted es abuela? No, soy mamá Y mis hijas tienen los mejores abuelos del mundo Así que Nada, pues Estoy súper feliz Por ella ¿Por qué son los mejores abuelos del mundo? ¿Colaboran? ¿Coperan? ¿Aconsejan? ¿Cocinan rico? Mira, mi hija mayor Tiene nueve años Y ella, por ejemplo Prácticamente Se queda todo el tiempo Con sus bisabuelos O sea, con mis abuelos Ya Y feliz con ellos Van a estar solos todo el día Si uno sale temprano en la mañana Y llega en la noche Y él está solo Claro Pero por eso hay enfermeros Para eso Pero y de repente Llegar a una casa Donde haya incomodidad Una tele grande Pura gente de tu edad Donde podés jugar Y hablar las cosas De tu época Verso estar en una casa Con cabros chicos Mira, mi tata Yo lo amo Lo adoro Pero lo echarían Ah, es pesado Lo echarían Lo echarían del asilo Sí, tiene su genio Sí, sé que no podría Pero Por lo menos por mi hija Como decía el caballero anterior Que lata que Sus papás No tengan ninguna relación Con su hijo Por lo menos los míos Yo no tengo nada que decir Mis papás están en Arica Y aún así Con mi hija Son un siete Ya igual se preocupan Y todo Tienen contacto Y todo Todos los días Le llaman por videollamada Y están como súper preocupados De que Estén bien Así que Bien Buenas Ahí con ellos Excelente Oye Una cosa Ayer el Edo habló Sobre Cornershop Yo trabajo en Cornershop ¿En serio? Qué buena Sí Oye Es bueno para los que trabajan ahí O no Se ganan sus lucas Antes era mejor Sabés que éramos Cuando yo entré Éramos 200 personas Nomás Ahora vamos en 6.000 Porque supone que lo van a vender A Walmart Puta la hueá Ya No pagan los impuestos Está ahí llegamos Edo trata de hacer pedidos Sobre 30 Porque sabéis que pelamos caleta Los que hacen pedidos chicos Así como 5 o 6 productos Son un cachero a comprarlo No me imagino No pero yo he pedido Pido harto Que prácticamente Hacemos el pedido del mes Ahí Entonces es harto Ya Ya Sí Esos son los buenos Para nosotros Así que andan pelando a la gente Más encima Mira Sí Oye Ese discurso del ¿Sabes que antes era mejor? Es como bien de taxista Los taxistas siempre se quejaban ¿Sabes que antes estaba mejor la situación? Y ahora Es una aplicación Que no lleva ni un año Y ya están ¿Sabes que en otros tiempos? Lleva 3 años Corner Shop ¿Pero en Chile cuánto? 3 años Ah 3 Sí Yo entré Mira por eso te digo Yo entré hace un año atrás Cuando éramos 200 personas Y ponte tú No sé Habían multiplicadores Igual que en Uber Ponte tú 1.5 1.7 Por hacer pedidos ¿Cachai? Y ahora Somos 6.000 Y con suerte Te caen 2 pedidos en la mañana Así de 8 a 2 Que tenía como 2 años No No Va a cumplir casi 4 años Creo ya Ahora fin de año Mira que bueno Que se me apunto con México Igual Pero a uno ¿Cómo no le da rabia? La niña acaba de contar Que se lo van a Que se lo quiere comprar A una empresa A un supermercado grande Y esa misma empresa A un supermercado Debe no sé cuántos millones De dólares en impuesto acá Entonces ¿Cómo? No tienen plata Para bajar los impuestos Y van a comprar una empresa Me molesta Bien por los creadores De la aplicación Que se van a ahorrar Bien por los creadores De la aplicación En todo caso Ellos mismos creo que Crearon Groupon Urbanía Y también la vendieron Como en mucha plata Y hicieron corner Ah entonces Que la corner No es ambicioso Hacen cuestiones Las toman un rato Y las venden ¿Cómo no le voy a poder Dar el palo al gato Con algo hombre? Yo digo lo mismo Con una aplicación Con algo A mí se me han ocurrido Miles de aplicaciones En este programa No me han pescado ni una Pero son aplicaciones Una de las aplicaciones Que se te ocurrió Era una aplicación Para que una ardilla Te viniera a dejar marihuana Con un paquete en su espalda Como una especie De mochilita Muy buena Qué estúpido Buena En un futuro Yo he visto que lo hace Pero el taxista Eso está bueno Una ardilla es mejor Yo tengo mi próximo proyecto Para ganar dinero No les voy a contar Pero no van a copiar Amiga te mandamos un abrazo Simonei Ya un besito Cuídense Que estén bien Chao Simonei Que estés bien Cuídense mucho Ya nos vamos con el último Llamadito del programa Aló Buenas tardes Aló Aló Habla poco hombre Estoy hablando con mi escalera Hola amiga ¿Cómo estás? Bienvenida Afeminada Oye que gusto hablar Bien Ya terminando el programa Sí me doy cuenta Nos quedan tres minutitos Apenas Voy a ser cortita No se preocupen La Carito de Conce Bufeñita ¿Cómo estás? Hola Carito de Conce ¿Cómo estás? Siempre llamo al programa La Carito Sí pero ¿Cómo andai Carito? ¿Todo bien? Todo súper bien ¿Qué tal tus abuelos? ¿Murieron? No tengo abuelitos Por ninguna parte ¿Lo merecían? ¿Qué cosa? ¿Murí? ¿Eso dijo no? Sí ¿Lo merecían? Está enfermo este hombre ¿Pero tuviste buena relación Con tus abuelos? Mira los de mi papá Los de mi mamá Perdón no los conocí Pero me hubiese encantado Haberlos conocido Porque mi abuelo era carabinero Entonces me hubiese encantado Haberlos conocido Haberlos conocido Y escuchar su historia ¿Tú has sido millonaria? Era como 20 años mayor Que mi abuela Entonces Como que en esos años Decía que se raptaban A las minas A las mujeres Cuando era muy mayor Sí Era como una gracia ¿Ah? Era como una gracia Raptarse Raptarse a las mujeres Cansarse a la fuerza Sí un poco Oye Carito Y con ¿Tenís otros abuelos vivos? ¿Tenís más contacto Con gente mayor o no? Mira ¿Sabes qué? Tengo un amigo Que tiene a su abuelito En un hogar Y un fin de semana Lo fui a ver Lo acompañé a verlo Y es súper triste Y encima que El único que lo va a ver Es ese nieto No va nadie Más no va ni su hijo ¿Y qué viste por ejemplo? Es que es como Es como un hogar Donde hay gente Con alguna Tipo de demencia ¿Me entiendes? Es un manicomio No No es un manicomio Es un hogar ¿Me entiendes? ¿Un hospital psiquiátrico? Una cosa Yo creo que una cosa Pero el abuelo De mi amigo Está bien Estaba bien Pero es triste Ver eso Que hasta ahí Yo no soy muy De acercarme a los abuelitos No sé si me entiendes Pero algo mío nomás ¿Te da asco? Pero ¿Pero cómo? De acercarse a los abuelitos Como No, pero es que algo No sé Es que no tengo los míos Entonces Nunca tuve una relación Tan cercana ¿Me entiendes? A mi abuelo Por parte de papá Los vi prácticamente morir Nomás ¿Me entiendes? Entonces Cuando fui al hogar Como que Rompí como esta Es miedo Eras abuelo Fóbica ¿Ah? Eras abuelo Fóbica Bueno Acá quizás Vejez Fobia Oye Pero es que igual Yo voy a ser viejita Y no quiero que me vayan a botar A un asilo Que hasta yo a uno vez Sí, pues es verdad Oye Carito Y Lo que te iba a preguntar Era cuando era chica Por ejemplo Y no tenía abuelos Tus amigos Tenían abuelos Pues los tenían Nunca te dio envidia De hecho Mi mejor amiga Todavía es el día de hoy Tiene vida a su abuela Por parte de papá A su abuelo Cacha Por parte de mamá Perdón Y su relación es Fercanísima Pues ella Ponte tú a mamá A su abuela Que a su propia mamá ¿Cómo amamanta a su abuela? No A mamá A mamá A su abuelo Amamanta a su abuela A mí se me ocurren cosas Hey Pero esta persona Está diciendo Me imagino Bueno Carito Oye Bueno Yapo Muchas gracias por tu llamado Te queremos Que te vayamos bien Besito Gracias Que te vaya lindo Chao Chao Uy me cansé Menos mal que ya terminó El programa Porque Se me agotó la energía Oye yo ahora me tengo que ir a tocar Más ratito voy a tocar Una fiesta de Testing Club Pueden encontrarlo en la cuenta de Instagram Arroba Testing Club Vamos a tener un carrete ahí Electrónico Allí No puedo decir dónde Porque esa es la gracia Tienen que encontrar ahí La DirecZone Saludamos a esta hora A Maruchan Aunque son para la colación También sirven para el bajón Y porque la número uno La más rica Y con doce sabores Para elegir Este invierno Sin una pasta Maruchan Nadie puede vivir Agua caliente Tres minutos Y listo Fabricadas en Estados Unidos Pastas Instant Lunch De Maruchan Maruchan Saludamos a Chic Extreme 3 Ultimate La afeitadora con 50% más De banda lubricante Y tres hojas flexibles Que se adaptan perfectamente El contorno de tu cara Chic Extreme 3 Ultimate Tan suave que no creerás Que es una desechable Chic Libera tu piel Y puede que no lo hayan notado Chiquillos y chiquillas Pero están en todas partes Son los marcopolistas Fanáticos Del gran sabor de papas fritas marcopolo Siempre tienen una En su mochila En la casa En su trabajo Casera Americana Rústica O terra Papas fritas marcopolo Todas diferentes Todas ricas Prefiere alimento Con menos sello de advertencia Ministerio de Salud Gobierno de Chile Hermano Hermane Hermane Amigo nos vamos Bueno Que sea un lindo fin de semana Para todos Si van a beber No manejen Sean responsables Sobrevivan por favor Para disfrutar Las fiestas patrias Que se avecinan Correcto Oye se quedan En compañía de La disco inferno Aparte a las 10 de la noche Tenemos un bonito Set para que Hueven Hasta las 5 de la mañana Amense Orgásmense Amense por allí Amense por allí Que Dios Les bendiga el cuerpo Se van Volvamos a escribir La historia Cooperativa Capel 80 años Marco Polistas Fanáticos de las papas Marco Polo Sé un profesional Aeronáutico Y asegura tu futuro Este invierno La número uno Y la más rica Te apaña en todas Pastas Instant Lunch De Maruchan Presentaron Pongámonos serios